¿Qué tal todos? Soy el Coliseum, Alfonso Pérez, majestuoso escenario para el partido de hoy. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Me parece que va a estar bueno, Mario. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Se asegura los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Así se anima Coliseum Alfonso Pérez, partido a punto de comenzar. Arrenca el partido. Mantiene la pelota y se acerca. Pero logran frustrar un ataque que se veía solido. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Banilla! ¡Ahí está! ¡Y sentado! ¡Sentado! ¡Se abrieron ya el marcador! ¡Esto, señores, no es casualidad, eh! Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Y supera su marcador! ¡Se viene, le pegó! ¡Bien por el guardameta que aleja la amenaza! Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Ahí tiene a uno al lado! ¡Fácil la pelota para el portiro! Guillermo Fernández. Perdieron el balón nomás. Les informamos de que hemos abierto varios puestos de pizas o burguesas para el arco del ataque. ¡Epoca que le toca ahora el ataque! Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! ¡Tapa es! ¡Atentos! ¡Ahí nomás! ¡Se alejó el peligro! ¡Se acuerdan que había peligro! ¡Pues ya nomás! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Se viene por el medio ahora! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Ojo que le pega! ¡Bloquea bien la pelota! Darío Benedetto ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Remate! ¡Se extendió! ¡Goloso! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! ¡Para quedarse con uno de los mejores goles! ¡Que verán en mucho tiempo! ¡Y cómo no querés que aplauda todo el estadio! ¡Si el centro fue perfecto! ¡La golea fue espectacular! ¡Y por ahora el marcador está dos a cero! ¡No! 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 Pronóstico de cielos abiertos por la banda ¡Villa! ¡Balo en el polo! Y la jugada que ahí termina Luis Leal Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo No le ha salido absolutamente nada La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado Allá donde estuviese siempre había alguien marcándolo O los compañeros no lo encontraban O cada vez que la tocaba fallaba Un día para el otro Se viene ya la segunda parte Boca la descoció en la primera A ver que es lo que tienen guardado para el complemento Estupenda la acción para quedarse con el balón Se fue el balón Y ahora lo que se viene es un córner Tiro de esquina al centro del área Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner Tolosa Luis Leal Ahí va el piso Barrer Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo Se metió bien entre la línea del pase Luis Leal Buen traslado de pelota Pelota al centro que termina controlada por el rival Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Ahí están buscando aprovechar la ocasión ¡Rumiro! ¡Ahí está! ¡Y díganle adiós me parece! ¡Ya se escaparon! ¡Son tres de diferencia! Bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran anotación Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejar Continuamos con el partido y Boca sabe que está intratable No lo puede parar Luis Leal Están pidiendo a Grito que le pegue Se lo han perdido Para esto un disparo potente Y a buena distancia además ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos Pues será la próxima Parece que se viene una modificación en este equipo Sin problema se ha quedado ya con el balón Y ahí va avanzando nomás A Pina se le ve el balón pero es buena entrada Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre Ha llegado la hora de los cambios La pelota que no toma efecto y se va Mirá que tuvo mala suerte este pibe Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Tolosa Adiós le dijo al defensor Demasiada galleta Papá se olvidó de la precisión La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota Le pegó con alma y vida Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco Habrá modificación en Boca Pierde la posesión ahora Los hinchas pidiéndole que le pegue la bolcha Ahí está y puede ser Ahí está No lo iba a dejar pasar Después de una buena intervención del portero Ahí estuvo para empujar y definir La verdad Fernando que siempre tienen que estar los delanteros Esperando de que o bien el defensa O bien el arquero se equivoque O denle un rebote Porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal Pero dio rebote Y ahí está Para aprovechar la oportunidad Y la metieron adentro Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Hacia adelante Levantan el cartel Que dice que se juegan cuatro minutos más Increíble Romero Y si convierte este mano a mano Peralte Perala Se lo dice la referí Que nadie le vaya a reclamar además Bueno el penal es claro Pero parece que la referí No va a querer sacar ninguna tarjeta Si fue penal Está claro Pero a veces No siempre hay que sacar tarjeta amarilla Cuando se comete uno Pueden definirlo con esta acción Esa pelota amarito Ni cerca te digo ¿Sabía quién me hace acordar? Vamos Se va a terminar Suena el silbato final El equipo visitante Que festeje este gran triunfo A mí me parece Que superaron bastante bien Al rival Con dos goles de diferencia Un resultado bastante cómodo ¿No Fernando? Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno señores Yo creo que hay que festejar Su equipo gana Él marca un gol Y si no hubiera sido Por el poste Yo creo que el segundo Lo hubiera escandado Lo hubiera escoger Y si no hubiera escaktó